Hola Fierro Lovers, bienvenido a otro video de ideas para hacer en tu garaje. En este video voy a compartir contigo decoraciones para tu jardín. Verás más de 54 ideas de diseños modernos fáciles de aplicar en tu próximo proyecto, ya sea que pienses hacerlo como negocio o para mejorar tu hogar. Verás diseños de decoraciones con hierro, tubo de plástico, goma y cemento. Si quieres ver más ideas de proyectos increíbles más adelante puedes suscribirte y darle a la campanita y dejar tu comentario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!